Y vamos a hablar del uso excesivo de las nuevas tecnologías o de las redes sociales que pueden provocar alteraciones físicas, alteraciones psicológicas y alteraciones sociales. Esto puede ser muy grave si se lo lleva al extremo, que puede justamente necesitar algún tratamiento médico o terapia. Todos estamos expuestos y van a ver ustedes que se van a sentir reflejados en estas patologías o tecnopatologías, como se las están llamando, o patologías 2.0. Pero los adolescentes y los más chicos son los que más expuestos están porque son los que pasan más tiempo con los dispositivos móviles. Vamos a repasar cuáles son esas patologías, esas nuevas patologías 2.0 que provoca. Una es la nomofobia y esto, fíjense, ustedes la tienen la mayoría. ¿Qué pasa cuando uno se olvida el celular o empieza a tantear el bolsillo porque no lo tiene o cree que se le está terminando la batería y no tiene cargador? Esta patología es nomofobia. En el caso extremo lleva gente a tener crisis de angustia, ataques de pánico por no tener el teléfono celular porque no saben cómo manejarse. En los adolescentes esto es peor. Amnea de WhatsApp o del doble clic. Quiero decirles que atrás de cámara todos están anotando porque todos tienen todo esto. Amnea de WhatsApp o de doble clic es a cada ratito hacer doble clic en el teléfono y mirar si tengo mensajes, si tengo algún llamado. No pasó nada, pero tenemos la costumbre de hacer doble clic a ver si tenemos WhatsApp. Síndrome del mensaje imaginario. Esto es haber escuchado que vibró el teléfono, que me entró un mensaje, que sonó el teléfono y sin embargo nadie llamó, no hay ningún mensaje, pero nos parece siempre y volvemos a ver que el teléfono sonó. No son las únicas. Vamos a ver más patologías 2.0. Síndrome de FOMO. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo estoy acá ahora contándoles todo esto y no sé qué pasa en el resto del mundo. Entonces uno agarra el teléfono y empieza a entrar en las redes sociales y empieza a buscar a ver para no estar fuera de lo que está pasando en Instagram, de lo que está pasado en Twitter y la gente normalmente lo hace todo el tiempo esto para no estar afuera. ¿Qué pasa con el narcisismo digital? Esto es más de los adolescentes, los grandes muchos también. Es decir, me saco fotos todo el tiempo y les estoy contando ahora estoy en el noticiero, ahora me voy a cocinar, ahora me voy de vacaciones y todo el tiempo me saco selfies mostrando lo que estoy haciendo. Es más de los adolescentes, pero hay muchos grandes que también lo hacen. Y el otro es el síndrome del Google. Síndrome del Google que cuando uno le preguntan algo, en vez de pensar y tratar de recordar y ejercitar la memoria, vamos a Google. Todo lo buscamos en Google. Google soluciona todo. Es por esto que en algunos colegios los profesores están preocupados porque los chicos no buscan nada, todo lo buscan con Google. En Francia se ha prohibido ya el uso de celulares en todo el ámbito de la escuela, incluso en los recreos para fomentar la relación. Porque todas estas patologías 2.0 provocan no sólo problemas en las relaciones sociales, sino que en muchos casos distorsión de la realidad, porque la vida no es todo esto, sino que la vida es otra cosa y provoca distorsión de la realidad. En los colegios se ha descubierto que los chicos no juegan, que no tienen relación con sus pares, porque todos, y si no piensen en una reunión de amigos o familiar, todo el mundo está con el celular en la mano y no se hablan entre ellos. Estas son las nuevas patologías. Por supuesto que todos nos sentimos identificados en alguna de ellas, pero llevadas al extremo necesitan algún tipo de tratamiento médico o terapia. Lucho, Lucho, Agustín, ¿qué hacen? Yo estoy hablando, no me están escuchando, ni siquiera me estaban escuchando. No, al revés, creo que estoy analizando, tengo todas. Salvo la de la selfie, que no me saco tanta selfie, pero nos sacamos, nos corte nos sacamos. Yo tengo la de Google, pero la de Google, busco en cuándo nació, no sé, Pablo Charri. Me lo busco, porque quiero saber, me da, me estoy hablando, me da. Después tengo todas las otras, no me fue. No sabía que le interesaba cuando había nacido Pablo Charri. Acá está el problema nuestro, entonces. Yo te digo, de las seis patologías, ¿cuántas tienen? Cinco. Cinco, cinco. Cinco, yo también, en cinco, absolutamente reflejada. Un terapeuta, por favor. Seguramente en casa ustedes también se encontraron. Y bueno, ¿qué va a ser? Son las patologías 2.0 a las que todos estamos. Somos adolescentes, tenemos también. Bueno, no somos adolescentes, pero a los chicos es peor. Yo sí. Incluso, incluso esto va más allá, porque algunos médicos están hablando, no solo de estas patologías psicológicas y sociales, 2.0, sino algunas físicas. Una es la postura, los chicos como están mal sentados con el celular y demás, tienen problemas de postura en los hombros. Por ejemplo, Agustín, por ejemplo, mirenlo, Agustín. Esas son las posturas que no hay que tener. Porque uno no está derecho. Y otro problema que han descubierto los pediatras y los traumatólogos es que los chicos no sostienen bien la lapicera o el lápiz, porque están, como está Lucho Delgado, todo el día con los deditos ahí buscando el celular. Acaba la selfie. Ahí se saca una selfie. Ahí está. Lo hicimos digital, ahí lo tenemos graficado. Vamos a corte, ¿por qué? Me estás llamando, Lissandra Rigoni. ¿Para qué estoy googleando? ¿Cómo irá el corte?